Las clases en nuestro Kinder son innovadoras día con día, estableciendo siempre un clima de confianza, creatividad, respeto y autonomía en los alumnos. Nos apoyamos con material didáctico, específico para cada actividad, las cuales se llevan a cabo en amplias y modernas áreas de trabajo, estratégicamente diseñadas para esos importantes primeros años de formación. Ofrecemos campos formativos, en español e inglés, los libros que se manejan van de la mano y están elaborados de acuerdo al modelo constructivista, fomentando el desarrollo de competencias en los alumnos. Hacemos hincapié en el desarrollo personal y social del alumno, su bienestar físico y su salud. Manejamos diferentes áreas como la expresión y apreciación artística. Ponemos especial cuidado en las áreas de pensamiento matemático y lenguaje. Contamos con clases especiales de psicomotricidad dentro de un gimnasio calificado. Clases de computación y robótica en nuestro laboratorio de informática, equipado con laptops, robots y iPads, que se usan en los tres niveles de Kinder. Nuestro Kinder es 100% bilingüe, en un ambiente de inmersión total, tanto en el idioma como en la cultura. Nuestros pequeños complementan su desarrollo, con clases especiales para desarrollar habilidades artísticas, de coordinación, fuerza y equilibrio, habilidades de motricidad, creatividad y habilidades sociales. Asimismo, fomentamos la participación de los padres de familia en actividades deportivas, culturales y académicas, para involucrarlos en el desarrollo de nuestros alumnos. En el Colegio Británico, contamos con un cuerpo docente integrado por profesores comprometidos, con preparación relevante y en constante actualización. De igual manera, nuestros departamentos de Psicología y Apoyo Médico, están altamente calificados todo con la firme convicción de impactar positivamente a nuestra sociedad, formando uno por uno, seres humanos. Excepcionales. Excepcionales.